Y ahora la presentación de la gran banda Cinco días a colina Los Chupinos de Oro 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 La presentación de la banda Sinfonía a colina Los Chupinos de Oro En el Festival del Chacra Negro En vivo, en vivo, desde el distrito de Acoya Saludos para Alexander Osorio Rosales Bueno, Alexander Saludos para Iuni Morales Saludos para Iuni Morales Y hoy en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo solución, en vivo… y hoy en vivo grupa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos volvemos en instantes.